Mirar por la ventana de la oficina, y sobre todo la ciudad, a su gente andar, los carros llenando la avenida, en ocasiones me resultaba relajante, pero también me hacía sentir inmerso en un mundo donde todo funcionaba de manera tan automática, tan programada, que me sentía miserable. Aquella tarde estaba cansado de mi vida, había trabajado durante 10 años en aquella empresa, y lo único que había conseguido era que me cambiaran el escritorio. No había oportunidades de desarrollo, pero por otra parte me sentía inundado con miedos de salir, y buscar un nuevo camino. Aquel trabajo me daba solo para lo necesario, y eso me llevaba a tener una vida muy aburrida. No había conseguido salir de la pobreza en la que nací. Me sentía desesperado. Estaba en un trabajo que no me daba lo suficiente siquiera para lo mínimo. Conseguir más dinero era lo único que me motivaba a seguir. Recuerdo que iba rumbo a casa aquella noche, iba en el camión, pero no tenía ánimos de llegar, pues pensar que tendría problemas con Mayra, mi esposa, por el hecho de que no traía suficiente dinero, realmente me predisponía a que sería una mala noche en casa. Cuando iba en el camino quise distraerme mirando mi celular, así que empecé a ver las fotos de mi pasado. Encontré varias de cuando era más joven. Qué buenos recuerdos. También encontré fotos en las que salía con mis amigos de antaño. La verdad es que extrañaba todo aquello. Estaba ahí sentado viendo las fotos, y caí en cuenta que me sentía estancado en donde mismo, mientras que todos mis amigos habían tomado un rumbo distinto al mío, sobre todo uno mucho mejor. Me ganó la curiosidad de saber qué habían hecho de sus vidas. Por lo tanto, me metía a sus perfiles en las redes sociales, para saber más. Prácticamente todos se veían muy bien, aunque debo decir que uno de mis amigos realmente llamó mi atención por su forma de vivir. Cristóbal, con quien compartí buenos años de fiestas y demás cosas. Se veía que a él sí le estaba yendo muy bien. En su foto de perfil se veía montado en una camioneta nueva y en sus demás fotos. Solamente se veía viajando en lugares muy hermosos y fuera del país. Debo decir que me dio algo de envidia, pues cuando yo conocí a Cristóbal, recuerdo que nunca traía dinero. En varias ocasiones ni de comer llevaba al trabajo, y yo lo tenía que invitar. No podía creer que después de aquellos años, le estuviera yendo tan bien. Su vida había cambiado radicalmente. No lo dudé y le mandé un mensaje para saludarlo, pero no contestó en ese momento. Guardé mi celular, pues ya iba a llegar a casa, y el tramo que caminaba del paradero a donde vivía era un tanto peligroso. Sabía de asaltos y otros atracos por ahí. Por lo tanto, guardé el teléfono para no descuidarme. Cuando iba llegando a casa, me encontré a Mayra justo afuera. Ella me estaba esperando, pues decía que estaba aburrida. Me preguntó que cómo me había ido, pero al mirar mi cara se dio cuenta que no había sido buen día. Me cambió el tema y nos pusimos a platicar un poco. Le conté lo que miré de Cristóbal, que al parecer le estaba yendo de maravilla. Mi esposa, muy asombrada, me dijo que qué estaba esperando, que lo contactara para preguntarle a qué se dedicaba, cómo le había hecho. A lo mejor un buen consejo podría darme. Sí le comenté que le había escrito, pero no había respuesta. Mi esposa me pidió que le insistiera, pero creí que lo mejor era esperar. Esa noche la pasamos hablando un buen rato, hasta que decidimos entrar a la casa para cenar algo y dormir. Pasaron como dos semanas cuando me llegó un mensaje. Revisé el teléfono y vi que era de Cristóbal. El mensaje me preguntaba cómo estaba. También se disculpaba por tardar tanto en contestar, pero que no se encontraba en ese momento en el país. Le contesté que tenía ganas de verlo y de platicar, que cuando regresara a México me mandara un mensaje y así visitarnos. Ese día ya no me contestó. Prácticamente pasó un mes, cuando nuevamente recibí un mensaje de Cristóbal. Este decía que ya andaba en México y que solo se quedaría unos días, pues pronto tendría otros negocios que atender y tendría que dejar el país nuevamente. Me pidió que si quería que nos viéramos, tenía que ser al día siguiente. Obvio respondí que sí, que podíamos ir a comer algo. Él me dijo que me invitaría a un buen restaurante. Al día siguiente, ya por la tarde, llegué al lugar donde acordamos. Mi amigo llegó en un carro deportivo muy bonito. Cuando el valet parking se llevó el auto, Cristóbal salió y me saludó. Entramos al restaurante. Aquel lugar era muy costoso. Me sentía nervioso, pero me calmé cuando Cristóbal me indicó que pidiera lo que quisiera. Él iba a invitar. Mi amigo estaba transformado. Me dejó sin palabras. El verlo tan bien vestido, con ropa cara, un reloj de oro. Él ya había dejado atrás el viejo Cristóbal que hasta pedía prestado para comprar cigarros. Lo primero que hice fue felicitarlo. La verdad me daba gusto verlo también. Estuvimos platicando algunas horas y no encontraba la manera de preguntarle qué hacía y que si me podía echar la mano, algún consejo o lo que fuera. Me puse un poco nervioso cuando él empezó a preguntarme sobre lo que me dedicaba. Y dime Ernesto, ¿tú qué has hecho? ¿A qué te dedicas en la actualidad? De verdad me sorprendió mucho tu mensaje. Incluso me dio gusto. Me hiciste que recordara los viejos tiempos. Me apenaba decirle que trabajaba en una simple oficina, pero no me quedó más que ser honesto. Pues fíjate que trabajo desde hace años en una oficina, que se encarga de administrar documentación de diversas financieras. Tú sabes que hacen préstamos y brindan créditos. Nada del otro mundo. Francamente llevo mucho tiempo ahí y ya no sé para dónde caminar. Siento que se me ha cerrado el mundo. Por ello es que quería pedirte algún consejo, algo en lo que me pudieras orientar. Cristóbal notó mi actitud no muy enérgica. Creo que mi cara reflejaba completamente la decepción. Créeme que te entiendo a la perfección, Ernesto. Seguro ya estás cansado de ese lugar, porque además se te nota inmediatamente cuando hablas de tu trabajo. Quizá te venga bien un cambio. Muchas veces las personas no brillan por el simple hecho de no estar en el lugar adecuado. Puede que ese sea tu caso y también que tu verdadero talento lo valoren más en otro lugar. Posiblemente en otra empresa está el ascenso que necesitas, el sueldo que quieres. Pero bien, también es necesario que tú tomes la iniciativa. Recuerda que si quieres agua, eres tú quien tiene que caminar hacia el río, no el río hacia ti. Me gustaba la sabiduría con la que Cristóbal hablaba. Tuve que responder leyendo al grano. Pero entonces, Cristóbal, dime tú cómo has logrado todo ese cambio tan radical. Te recuerdo a la perfección cómo eras hace unos años. Todo era tan diferente. Es inspirador el hecho de que lleves una vida tan increíble, tan relajada en lo referente al dinero. ¿Cuál es tu truco? Dame un consejo, amigo. Honestamente estoy desesperado. Por eso es que te pedí que nos viéramos. Necesito que me ayudes. Cristóbal se me quedó viendo muy serio y en ese momento volvió a sonreír y me dijo. Es una historia muy larga y complicada, mi querido Ernesto. Pero sé que si te lo cuento no lo vas a creer. Por ello es mejor que no te lo diga. Insistí un poco. Realmente, fuera lo que fuera, me interesaba mucho escuchar a Cristóbal. Este notó mi seriedad y entonces comenzó a remangarse un poco la camisa de la parte del brazo izquierdo. Y al hacerlo, fue dejando ver un muy bien elaborado tatuaje de la Santa Muerte. Me quedé sorprendido de ver aquello. En eso, Cristóbal me explicó lo que estaba pasando. Mira Ernesto, ¿quieres saber mi secreto? Pues ella es mi secreto. A mi Santa Muerte le debo todo. Ella me ayudó a salir de la miseria. Quizá no supiste, pero hubo un momento en que lo perdí todo. Viví en la calle un par de meses. Viví peor que un perro. Comí de la basura y fui humillado. Mi familia me hizo a un lado. Sin embargo, mi Santita me tendió la mano y me trajo hasta aquí a donde estoy ahora. La verdad es que no espero que me creas, pero sé que cuento con tu discreción y sobre todo con tu respeto. Honestamente, por dentro me quería burlar de él. Me parecía ridículo que una imagen pudiera hacer esos milagros. Cambiar una vida tan radicalmente de un día para otro. Ella antes había escuchado de la Santa Muerte, pero no creía que alguien tan cercano como Cristóbal tuviera esas creencias, mucho menos que fuera cierto todo aquello que me platicaba. Aún así, traté de darle por su lado. Necesitaba ser empático, porque no iba a ser yo quien pagara la cuenta. Ya veo, Cristóbal. La verdad sí parece difícil de creer, pero confío plenamente en lo que dices, por la manera en que lo expresas y con la seriedad que lo haces. Sé que no estás jugando y que es un tema delicado. De verdad me alegra que hayas encontrado la luz en tu vida. Como comenté, solamente le estaba dando por su lado a mi amigo. Pensé que él no quería de verdad contarme su secreto y la forma en la que se hizo de tantas cosas y de tanto dinero. Caí en la cuenta de que probablemente estaba perdiendo mi tiempo. Con esto, el ambiente en la charla se fue desvaneciendo. Preferí pedirle su número a Cristóbal para seguir en contacto, y entonces cada quien fuimos a casa. Ya por la noche que llegué a casa, Mayra me esperaba muy ansiosa. Quería saber si había platicado con Cristóbal, si había tenido un resultado positivo. En cuanto me vio la cara de decepción, ella lo supo todo. A ver Ernesto, cuéntame, ¿qué te platicó tu amigo? ¿Te dio algún consejo? ¿Te ofreció trabajo? A platícamelo todo. No sabía cómo empezar a contarle a Mayra todo aquello, pero se lo dije tal cual. Pues para empezar, mi vida, la plática con Cristóbal no salió muy bien. Él me dijo que su riqueza se la debía a que tenía la creencia en la santa muerte. ¿Tú crees eso? A mí se me hace que me vio como un oportunista, y no quiso compartirme nada. Pues ni modo, un rato más en esta situación en lo que encuentro la manera de que salgamos. No me gusta decirlo, pero estaremos jodidos un tiempo más. Mayra me escuchaba con atención, y en cuanto terminé se comenzó a burlar. ¿Cómo que en la santa muerte? Creí que eso era algo que solo pasaba en las novelas o en las películas. Tu amigo sí que se fumó de la buena. Pero ni modo, así son muchos ricos. No quieren ver a otros triunfar. El dinero seguramente ya le comió el cerebro a Cristóbal. Tú no te preocupes, yo sé que un día de estos vamos a ver nuestra suerte. No importa si también me tengo que poner a trabajar. Estuvimos platicando del tema. Estábamos cenando y después nos fuimos a dormir. Esa noche recuerdo que me la pasé soñando con aquel tatuaje de Cristóbal. La figura, esa imagen de la santa muerte me aparecía constantemente. No podía desaparecer de mi mente. Es como si de verdad esa entidad estuviera impregnándose en cada uno de mis pensamientos. Así fue no solo esa noche, sino también los siguientes días. Pero hubo un acontecimiento que me distrajo de ese pensar. Una mañana Mayra, de ir bajando las escaleras, no sé cómo, pero se resbaló. Como aquellas escaleras eran metálicas, aparte de fracturarse un tobillo, se alcanzó a rasgar el pie con un borde filoso de metal. Se puso muy histérica del dolor y sobre todo por el abundante sangrado. Como ese día iba de salida para el trabajo, tuve que faltar para llevarla al hospital. También pedí permiso en la oficina y pues eso no era algo justificable. Por lo tanto, me descontaron ese y un par de días más que pedí para cuidar a mi esposa y estar atendiéndola en casa. Como era de esperarse, esto trajo más falta de dinero. Me llegó la desesperación. Tanto así que no me quedó que, con todo y la pena, tuve que recurrir a Cristóbal para pedirle dinero prestado. No fue fácil. Muy tajante me dijo que no le gustaba prestar dinero, pero sí le dio curiosidad cuánto necesitaba y me lo preguntó. Le dije que solamente mil pesos, a lo que rápidamente me respondió. Sabes que Ernesto, se me está ocurriendo algo muy bueno. No te puedo prestar, pero eso no significa que no te pueda ayudar. Por ello, te propongo algo. Necesito que me ayudes con un favor, el cual te pagaré muy bien. Fíjate que voy a salir del país por más de dos semanas y necesito que me cuides a alguien. La verdad me caíste del cielo, porque la persona que me ayudaba con este trabajo no estará disponible por este mes. Me parecía buena la propuesta de Cristóbal. Sin embargo, le dije que no podía, pues con el trabajo y los cuidados de mi esposa, no tenía tiempo de cuidar a alguien más. De eso no te preocupes, Ernesto. No va a ser tan complicado. Solo necesito que le des asilo en estas dos semanas o más. Será fácil, créeme. Por cierto, la paga es buena. Te daré ocho mil pesos. ¿Qué dices? ¿Te animas? Ese dinero que se me ofrecía era bastante, por lo cual no me quedó más que aceptar la propuesta de Cristóbal. De inmediato le di mi dirección, y al día siguiente, muy temprano, tocaron a mi puerta. Era él. Me imaginé que llevaría a su madre enferma para cuidarla o a su abuela, pero jamás, de verdad jamás me imaginé que me llevaría a su estatua de la Santa Muerte para que la cuidara. En sus brazos la cargó, y la llevó hasta una habitación, donde teníamos guardadas algunas cosas. Ahí la colocó, y de la mochila que traía puesta, sacó un paquete con muchas velas. Me las entregó y me dijo que debía aprenderle alguna cada noche. Mientras me daba las explicaciones, Mayra se acercó, apoyándose con dificultad de sus muletas. Ambos nos veíamos sorprendidos de lo que teníamos en casa. No lo podíamos creer, pero ni modo, esa era la petición de Cristóbal, era trabajo, y en cuanto nos entregó en efectivo los ocho mil pesos, no nos pudimos negar a la tarea indicada. Mira Ernesto, mi santita es bien milagrosa. Confío en ti que la vas a cuidar bien. Solo quiero recordarte que todo lo que soy y lo que tengo se lo debo a ella. Te pido de favor que cada noche le reces estas oraciones por mí. También que uses este trapo especial para quitarle el polvo. Necesito que le hables bien bonito, y de paso anímate a pedirle algo. Créeme que si lo haces con fe, te vas a sorprender del resultado. Eso sí, tómatelo en serio. No está de más decirte que has tenido suerte de que la santita esté ahora aquí bendiciendo tu casa. Después de las explicaciones, Cristóbal subió a su auto deportivo y se marchó. Hasta mi esposa se sorprendió por la actitud de mi amigo, y no dudó en hacer sus comentarios. Oye Ernesto, no estarás de verdad pensando hacer esas cosas que Cristóbal te pidió, ¿verdad? Realmente me parece una locura. No me imagino que tengamos que rezarle a esta cosa que parece un demonio. Mira nomás, de solo verla me da miedo, escalofríos. ¡Qué horrible está! Vaya trabajito que te dio tu amigo. De verdad que me parece una verdadera estupidez. Pensar que esta figura de yeso puede hacer tales milagros. Hay que estar bien pendejo para creerse en estas cosas. Debo confesar que sí, me daba algo de miedo y nervios tener la estatua de la Santa Muerte en casa. Pero también, sentía que debíamos actuar con respeto, y seguir al pie de la letra las cosas que Cristóbal me indicó. Por ello es que no dudé en pedírselo a Mayra. Le dije que lo tomáramos con calma y aceptáramos el trabajo. Mira Mayra, sabes que a veces compartimos ideas y pensamientos, pero en esta ocasión debemos hacer una excepción. Esta vez seguiré lo que Cristóbal me pidió. Para eso me ha pagado. Solo te pido que de verdad me comprendas. No lo hago de mala fe y espero que no me juzgues. A Mayra no le gustó aquello, y no dudó en recriminármelo. ¿Es en serio lo que me estás diciendo, Ernesto? Bueno, pues allá tú. Si te quieres ver bien ridículo adorando a esta calaca, es tu problema. Yo mejor me voy a descansar que ya me empezó de nuevo el dolor en el pie. Me quedé un rato a solas en aquella habitación. Tomé la oración y comencé a leerla. Les juro que sentí cierta paz. Eso es algo que no me esperaba. Fue como una especie de encuentro personal. No sé si impulsado por la desesperación, pero le pedí a la santa muerte que me ayudara con mis problemas financieros. Que me diera la luz para encontrar riqueza. La misma con la que había cobijado a mi amigo Cristóbal. En eso un escalofrío me recorrió el cuerpo. Aún así no paré de implorar. Sabía que estaba siendo de alguna manera escuchado. No me lo explicaba, pero así era. Y eso me generaba una mezcla de sentimientos de miedo y alegría. Mi tranquilidad se vio interrumpida porque en eso tocaron a la puerta de la casa. Se trataba de una vecina que iba a inyectar a Mayra por aquello de evitar una infección en el pie por el corte con el metal. A mí ya se me había hecho tarde para el trabajo. Por esta razón decidí que no iría en esa ocasión. En fin, que con lo que me acababa de pagar Cristóbal, podía regalarme un día sin problema. Pasé el día recostado junto a Mayra. Vimos películas ahí mismo en la habitación. Y pronto nos anocheció, hasta que nos quedamos dormidos. Más tarde quizá por el calor, pero me desperté. Salí a la cocina. Estaba tomándome un vaso de agua. Pero en eso noté que en la habitación en la que se encontraba la Santa Muerte, comenzó a escucharse un muy sutil ruido pero que llamó mi atención. Caminé despacio. Estaba algo oscuro. Solo la luz del exterior me iluminaba. Como teníamos algunas cosas viejas en esa habitación, pensé que algún roedor estaba dentro. Sin embargo, conforme me iba acercando, un sonido susurrante comenzó a sentirse cerca de mi oído. Como si alguien me hablara directamente, pero no se podía entender lo que se me decía. Al abrir la puerta, se encontraba la imagen de la Santa Muerte, iluminada por algunas velas que antes le puse. Como podrán imaginar, su figura se veía más imponente con la luz pegándole desde abajo. Me paré frente a la estatua y me le quedé viendo, contemplándola con respeto, apreciando su poderosa figura. Nuevamente comencé a pedirle aquello. Riqueza, poder, todo lo que tanto siempre anhelé. Estaba muy concentrado. En ese momento, sentí que el piso se ponía más caliente y también noté como si una especie de neblina se emanara del suelo. Me sentía escuchado y el miedo se disipó. Sabía que la Santa Muerte estaba atenta a mis peticiones. De estar parado y concentrado, escuché un grito muy fuerte que provenía de la habitación. Se trataba de Mayra, quien parecía adolecerse de su pie de una forma que en días pasados no se había presentado. Corrí a ver qué ocurría. Cuando llegué al cuarto, Mayra lloraba y se retorcía del dolor. Noté que estaba ardiendo en fiebre. Traté de calmarla, de hablarle, pero parecía que no escuchaba. Solo se quejaba del malestar. «Es mi pie, Ernesto. Me duele mucho. Siento que se me quema y ya no aguanto. Llévame al hospital, pero rápido, por favor. Te lo suplico». Aquello de verdad era grave, así que subí rápido a Mayra al carro y nos fuimos para el hospital. En el área de urgencias no se encontraba el médico que la había estado atendiendo desde días atrás. Sin embargo, quienes estaban ahí rápidamente la pasaron para revisarle el pie. Estuve ahí presente, a su lado. Vi que le metieron un calmante para quitarle el dolor y en eso le fueron rompiendo el yeso para revisarle el pie. No sé cómo decir esto, cómo explicarlo, pero lo que se veía era horrible. Justo un par de días antes, los médicos la habían revisado y decían que su pie estaba en perfecto estado, en un buen proceso de recuperación. Sin embargo, esa noche el pie de Mayra parecía estar en un avanzado estado de putrefacción. Incluso la pestilencia era terrible, su pie lucía como quemado, como carbonizado, como si una gangrena se hubiera esparcido de una manera que parecía imposiblemente rápida. Sin embargo, los doctores tuvieron que intervenirla de inmediato. Aquello era peligroso, pues de esparcirse el mal por el cuerpo sería prácticamente fatal. Aquello fue muy triste. Mayra lloraba al entrar al quirófano. Sabía lo doloroso y difícil que sería afrontar su realidad. Horas más tarde, estarían amputándole el pie casi hasta la altura de la rodilla. Mayra estaba destrozada. Aún estaba sedada. Sin embargo, los médicos me dijeron que minutos antes había despertado y al verse sin su pie, comenzó a ponerse histérica. Por eso es que cuando en eso me llegó un mensaje al teléfono por parte de mi amigo Cristóbal. Hola Ernesto, espero que todo vaya bien y que estés cuidando bien de mi santita. Trátala con respeto, porque si no lo haces, ella podría hacértela pasar muy pero muy mal. Advertido estás mi amigo, confío en ti. Saludos, Cristóbal. Suspiré un aire de frustración. Las palabras de mi amigo simplemente me hacían entender que lo que le ocurrió a Mayra no era cosa natural, sino que se trataba de una especie de maleficio que la Santa Muerte le impuso por haberse burlado de su imponente presencia. Ahí entendí que el poder de la Santa era más que real, era oscuro, era terrible por las malas. Supe entonces que debía hacer las cosas con sumo cuidado y sobre todo con respeto. Mayra estuvo muy mal anímicamente los días siguientes. De hecho, su carácter estaba insoportable. No quería siquiera que la mirara. Se la pasaba gritándome. Sacaba toda la frustración conmigo. Incluso hasta me culpaba. No sabía por qué. Eso me dolía. Y solamente la estaba apoyando. Trataba de entenderla y comprenderla. De ser paciente. Sin embargo, Mayra estaba cada día peor. Los días pasaban y la situación no cambió. Ya no sabía qué hacer con ella. No podía siquiera acercármela. Tal cual le pasaba la comida a la habitación y al instante tenía que salir. Ya no podíamos ni siquiera convivir. Todos aquellos días estuve prácticamente en mi trabajo. Y cuando estaba en casa me la pasaba en la sala. O si no, me metía al cuarto donde se encontraba la Santa Muerte para hacerle las oraciones que mi amigo me encargó. También aproveché para hacerle mis peticiones. Pues fui encontrando una especie de refugio ante su presencia. Casi dos semanas después, Cristóbal por fin regresó del viaje. En cuanto llegó, lo primero que hizo fue ir a mi casa para recoger su estatua. Me preguntó que cómo se había portado la Santa. Yo le respondí que bien. Y hablando más en privado, le comenté que habían ocurrido cosas terribles con Mayra y que, en mi caso, las relacionaba con la Santa Muerte. Le platiqué que comencé a tenerle fe y que también le hice algunas peticiones, esperando a que, por supuesto, se me cumplieran. Cristóbal me creyó. Él sabía que había nacido una fe en mí. Y me confirmó que lo que le ocurrió a Mayra, posiblemente fue porque se burló de la Santa. También me dijo algo que para mí era inesperado. Sabes, Ernesto, alguna vez me dijeron que si encontraba a alguien dispuesto a la fe de mi santa, le regalara una estatua. Así que en esta ocasión, pues, te voy a dejar esta que ya tienes aquí. Estoy seguro que te eligió. Ya no te puedes negar a adorarla. Por mi parte, conseguiré otra. Tú no te apures. La Santísima sabe que lo hago por el bien de la fe. Así que no dudes que lo que has pedido, se te va a cumplir. Cristóbal se marchó muy contento. Mientras tanto, al saber Mayra que nos quedaríamos con la estatuilla de la Santa Muerte, pegó el grito en el cielo. Me dijo que no la quería en casa. Prácticamente me puso a decidir entre la estatua o ella. La verdad es que aquello fue difícil, y como estaba lleno de coraje contra ella, le contesté lo siguiente. Lo siento mucho Mayra, pero ya me tienes cansado con tu actitud. No puedes ponerme a decidir por la estatua o por cualquier otra cosa. Debo hacerte saber que ya estoy completamente cansado de siempre tener que ceder a tus caprichos, a tus estúpidos pensamientos. Pero la verdad ya me tienes harto. Si no te gusta que conservemos la estatua de la Santa Muerte, entonces ¿por qué no mejor llamas a tu madre para que venga por ti? Porque sobre mi cadáver volverás a imponerme algo. Mayra no lo podía creer. No dudó en contestarme. Ya me lo esperaba. Siempre supe que te faltaban huevos, Ernesto. Nunca has sido un verdadero hombre. Qué lástima me das. ¿Cómo pudiste elegir a la calaca horrible esa antes que a mí? Sé que ahora me falta un pie, y que te doy asco. Por eso me miras con desprecio, y ahora tienes el valor de humillarme. No me imagino la intimidad contigo. Seguro lo vas a hacer por lástima. Lo mejor es que me vaya. Sé que mi madre me recibirá. Ya no tienes por qué preocuparte por mí. Ahora ya tienes en qué entretenerte. Espero que te vaya muy bien. De inmediato Mayra tomó el teléfono, llamó a su madre, y al par de horas esta vino a recogerla en un taxi. Ahora sí ya me voy, Ernesto. Disfruta tu nueva vida con tu santa muerte. Pudranse los dos. Váyanse al infierno. Mayra se marchó. Estaba completamente furiosa. Sabía que la cosa iba en serio, y que nos íbamos a divorciar. Los siguientes días estuve triste. La verdad no me gustaba que las cosas acabaran así, porque en el fondo amaba a mi esposa. Sin embargo, también estaba desesperado por aquel milagro que no me llegaba. Sentía que la santa muerte me estaba quedando mal. Sin embargo, de pronto, recibí una llamada de mi amigo Cristóbal. ¿Cómo estás, mi buen Ernesto? Fíjate que estuve recordando sobre lo que una vez me comentaste, que habías estudiado administración. ¿Eso es correcto? Le respondí a Cristóbal que sí, que esa carrera fue la que tomé, pero nunca ejercí, porque me encerré en aquella oficina en la que trabajaba. Pues entonces estás en tu día de suerte, mi amigo. Necesito que trabajes conmigo. La paga créeme que es muy buena. ¿Qué dices? ¿Te animas? No va a ser difícil. Solo quiero que me ayudes a llevar un negocio que voy a iniciar. La intuición y la santita muerte me han dicho que eres el ideal para este trabajo. Me alegré por aquella noticia, y le dije de inmediato a Cristóbal que sí, que aceptaba su propuesta de trabajo. Sin pensarlo dejé mi antiguo trabajo. Sentí que me había quitado un gran peso de encima. A la brevedad comencé a trabajar con Cristóbal. La verdad es que el proyecto me venía de maravilla, y me resultaba fácil de llevarlo. Ese primer mes, recibí un pago bastante bueno, el cual me hubiera llevado meses en mi otro trabajo conseguir. La suerte estaba de mi lado, el éxito, y sobre todo, la bendición de la santa muerte. Sentí que mi petición se estaba convirtiendo en una realidad. Todo esto era bastante bueno, y por supuesto que se lo agradecía la santita con oraciones y dedicándole mi fe. Habrán pasado cerca de dos meses, un poco menos, cuando me enteré de que habían internado en el hospital a Mayra. La razón es que aquel mal que le atacó, lamentablemente, sí se esparció por su cuerpo. Tristemente, se había desarrollado a una velocidad muy rápida, y estaba al borde de la muerte. Me dolía mucho aquello, pero sabía que haber despreciado a la santa muerte la tenía en esa situación. De alguna manera ella lo buscó. No había nada ya que hacer. Me permitieron verla unos minutos, pues constantemente estaba sedada por los fuertes dolores. Su aspecto realmente se veía mal. Estaba adelgazada casi en los huesos. Su piel perdió color. Estaba a un paso de la muerte, quizás a minutos. Ella no había retorno. Ese era el camino que estaba destinado en su vida. Sabía que el castigo de la santa la tenía así. Sentí compasión por Mayra, pero no podía detenerme a sufrir por ello. La mejor etapa de mi vida estaba por venir, así que necesitaba hacer a un lado los sentimientos. Me tocó ver a Mayra exhalar su último aliento de vida. Llamé a los médicos y estos la dieron por muerta. Ya no se pudo hacer más. En ese momento la madre de Mayra entró a la habitación y me pidió que me largara, pues ya no era bienvenido en su familia. No querían verme ni en el funeral tampoco. No puse objeción y me puse mejor a trabajar, pero estaba consciente de que un paso en falso con mi fe en la santa muerte me podría costar muy caro. De hacer las cosas mal, en el futuro quien estuviera muriendo podría ser yo. Me estaba yendo muy bien y aproveché aquella etapa de éxito. Comencé a ganar mucho dinero de la mano de Cristóbal. Sin embargo, nuestra relación era estrictamente de negocios. En sus asuntos privados jamás había sido incluido. Aún así, la confianza que él me tenía era mucha. Tanto así que después me puso al control de otro negocio que poseía. Esto incrementó mis ganancias y mi nivel de vida pasó completamente a ser otra cosa. Ya no era el tonto que vivía en aquella casita en la que viví con Mayra. Mi nivel de vida ya era otro. Ya tenía muchos lujos a mi disposición. Realmente tuve que pasar digamos que varios filtros para que, por fin, Cristóbal me incluyera en su vida privada. Y cuando por fin el momento llegó, Cristóbal me invitó a una cena con él y otros amigos. La razón es que iban a celebrar su cumpleaños. Lo que me desconcertó un poco es que aquel día, antes de invitarme, me pidió que le tocara su tatuaje de la santa muerte. Que le jurara una eterna lealtad. De lo contrario, mi vida estaría puesta sobre la mesa. Y a disposición de la santa muerte. Me sentía muy nervioso. No sabía en qué me estaba metiendo. Pero tuve que jurar lealtad. Sabía que estaba en buenas manos. Por supuesto, Cristóbal. Puedes confiar en mí. Gracias a ti he logrado muchas cosas. No tienes de qué preocuparte. Gracias a ti conocí a la santa muerte. Por ello te juro mi lealtad. Mi vida está puesta en la mesa como has dicho. Aquella fiesta se celebraría en un salón elegante con gente importante. Esa sería mi oportunidad de establecer relaciones de negocios y algunas más profundas. Me compré un buen traje para lucir bien. Porque el primer aspecto importante a considerar es la imagen. Aquel día cuando llegué, me sorprendí con la clase de gente que había. No eran tantos invitados, quizás unos 40. Seguramente los más cercanos a Cristóbal. Al parecer mi amigo aún no llegaba. Por eso es que anduve por ahí husmeando, tomando un trago, comiendo algo y sobre todo dando un vistazo para saber con quién iba a establecer mi primera charla. De entre todas las personas a las que estuve saludando, hubo una que me llamó mucho la atención. Se trataba de una mujer. Una chica de verdad bellísima. Llevaba un vestido negro ajustado al cuerpo. Un escote discreto, pero bastante provocativo. Llevaba un corte de cabello al hombro. Cabello rubio muy brillante. Un tono dorado precioso. Unos ojos azules que prácticamente me atraparon desde el momento en que los vi. Unos labios rojos que me incitaban a besarla. Sabía que debía aprovechar ese momento para abordarla. Antes de que alguien más lo hiciera. Estuvimos charlando un poco, tomando un trago. La mujer me dijo que se llamaba Olivia. Qué bonito nombre. Le quedaba a la perfección. Estuvimos riendo y platicando. Debo admitir que hubo una química instantánea. Sabía que ya me había enamorado a primera vista. Sin embargo, la realidad era muy cruel. Muy difícil. Porque en eso vi que se nos acercó mi amigo Cristóbal. Venía muy sonriente y nos saludó. Vaya, vaya. Veo que ya se conocen al fin. Olivia, mi vida, ¿cómo estás? Cuéntame cómo te trata mi querido y buen amigo Ernesto. Me quedé completamente pasmado. No sabía que Cristóbal tuviera novia. Mucho menos una tan bonita. Y lo confirmé cuando Olivia le respondió al saludo. Hola, mi amor. Estoy muy bien. Aquí tu amigo Ernesto es muy amable. Es todo un caballero. La estábamos pasando muy bien mientras te esperábamos. A propósito, ¿ya lo invitaste para nuestra boda? Porque estoy agregando a los últimos invitados. Así que si no lo has hecho, espero que pronto lo hagas. Con aquello, se me aplastó completamente el corazón. Sabía que Olivia entonces era una mujer prohibida. Era necesario quitarle los ojos de encima, por respeto a mi amigo Cristóbal. Traté de disimular. Estuve platicando con algunas personas aquella noche. Sin embargo, no me podía sacar de la mente la imagen de Olivia. Es como si se hubiera tatuado en mi corazón, en lo más profundo de mi ser. Cuando se terminó la fiesta, hice algunos contactos con los cuales quedé de reunirme para recibir consejos, para establecer contacto y buscar así inversionistas para las empresas de Cristóbal. Fueron pasando los días. Y a partir de aquella fiesta, empecé a estar más integrado en la vida de Cristóbal. A menudo iba a su casa para comer. Hoy vamos a reuniones. Evidentemente, en muchas de estas, estaba presente Olivia. Y como se imaginarán, no podía quitarle el ojo de encima. No podía entender por qué. Porque la razón no me daba para alejarla de mi ser. El instinto me estaba dominando. Y era necesario hacer algo. No quería tener por ninguna razón del mundo problemas con mi amigo. Semanas después, una noche Cristóbal me invitó a que fuéramos a un centro nocturno. Pensé que iríamos a algún lugar común en la ciudad. Sin embargo, no era así. Él, a través de unos contactos privados, me llevó a una casa en la cual se realizaban fiestas privadas, en las cuales eran una mujer muy adinerada. Tenía jóvenes hermosas a disposición de los visitantes. Una noche con una mujer de esas era bastante dinero. Sin embargo, su belleza compensaba aquello. Yo me sentía como un novato dentro de aquel mundo. Solamente dejé que las cosas fluyeran. Y estando ya un poco tomados, Cristóbal me dijo que con gusto me invitaba a la muchacha que yo quisiera, que solamente la pidiera. La verdad es que me sentía bastante nervioso. No sabía qué hacer. Y le dije que mejor en otra ocasión. Que por esa noche, él podía divertirse lo que quisiera. Mi amigo Cristóbal agarró a dos mujeres. Al parecer eran extranjeras. Se metió a la habitación y salió después de dos horas. En ese lapso, yo estuve en el jardín, meditando un poco sobre mi vida. Honestamente, también estaba muy enojado. Me daba coraje saber que Cristóbal, teniendo a una mujer tan encantadora como Olivia, pudiera hacerle aquello. Engañarla de una manera tan vil y tan descarada. Supe que él no la merecía. Y por eso es que empecé a obsesionarme más con ella. A buscar tener más contacto. Sabía que estaba jugando con fuego. Sin embargo, ya no me importaba quemarme. Esa misma noche cuando llegué a casa. Le prendí una vela a la santa muerte. Y comencé a hacerle una petición. Le imploré. Le rogué. Para que sacara a Cristóbal del camino. Para que así, Olivia quedara libre para mí. No sabía qué estupideces estaba diciendo. Pero me sentía muy decidido. No sé qué pasaba por mi cabeza. Lo sabía que cobardemente. Estaba desafiando a mi amigo. Aquel que me había dado tanto. Y todo por una mujer. La situación para mí no era fácil. Estaba entre la espada y la pared. Es sobre todo cuando, semanas después, por la carga tan alta de trabajo que tenía, mi amigo Cristóbal la asignó como mi asistente, ni más ni menos que a Olivia. Me dijo que ella tenía grandes conocimientos de administración, de finanzas y de todo tipo. Sabía perfectamente que aquello no era casualidad. Había ocurrido porque se lo pedí así a la santa muerte. Ella me estaba dando la oportunidad de estar tan cerca de aquella mujer. Que prácticamente iba a ser más fácil cortejarla. Endulzarle el oído para que fuera mía. Evidentemente, no me negué. Acepté esa ayuda que me vendría bastante bien. De este modo, Olivia tenía una oficina junto a la mía. Por lo tanto, comenzamos a pasar mucho tiempo juntos. En ratos libres que no había mucho que hacer. Recuerdo que la visitaba. Me llevaba unos cafés. Y comenzábamos a reír. Aquella química era real. Era natural. Yo podía ver el brillo en sus ojos. Estaba seguro que también le gustaba. De esa forma, también confirmé que por mi petición, la santa muerte estaba poniendo el corazón de esa muchacha a mi disposición. Prácticamente la tenía a mis pies. En ese momento, todo recaía sobre mí. Y mis actos podrían llenarme de gloria. O bien podrían condenarme. En una ocasión, Cristóbal recuerdo que quedó de pasar por Olivia. Sin embargo, le salió un imprevisto. Y me pidió de favor que la llevara a su casa. Aquella noche, hice lo que se me indicó. Y cuando llevé a Olivia a su casa. Esta intentó marcarle a Cristóbal para informarle que ya habíamos llegado. Que todo estaba bien. Sin embargo, Cristóbal no contestaba las llamadas. Una tras otra. Olivia se agachó decepcionada. Ella me comentó que sospechaba que Cristóbal la engañaba. Porque constantemente la evadía. Y como faltaba poco tiempo para la boda, ella decía sentirse arrepentida. Ya no estaba segura de su unión. Me quedé callado y no sabía qué responder. Olivia me invitó a pasar para tomar un trago. A lo cual no me negué. Tomamos una copa de vino. Después otra. Olivia ya se le había subido un poco el alcohol. Y recuerdo que puso música en el reproductor. Una música suave. Después se sentó junto a mí. Y comenzó a llorar. Me dijo que se sentía muy mal. Porque de pronto por los desplantes de Cristóbal. Sentía que ya no lo amaba. Pero eso no era todo. Pues me dijo que se sentía tan bien confundida. Porque sus sentimientos en ese momento parecían apuntar hacia otro corazón. Uno distinto al de su prometido. Olivia se me quedó mirando. Con esos ojos azules tan brillantes. Y yo no pude evitar mirarla tan bien. Al sonido de la música. Es como si nuestra energía hubiera conectado. Fue puro instinto o no sé. Pero de pronto ambos nos fuimos acercando. Hasta que nos dimos un beso. La intensidad del momento se fue incrementando. Besos, caricias, el aroma de su piel. Mis labios sobre su cuello. Sobre su pecho. Comencé a quitarle la ropa. Aquello fue subiendo la temperatura más y más. Y yo ya no pude parar. Me dejé ir como un animal completamente. Porque el deseo que Olivia me hacía sentir era muy grande. Le hice el amor como nunca antes lo había hecho. Jamás había disfrutado a una mujer como ella. Sabía que era especial. Y después de probarla. Sabía que no había manera de dejarla ir de mi vida. Pero lamentablemente había una realidad que enfrentar. Esa mujer era prohibida. Era la mujer de mi amigo. Aquel que tantos favores me hizo. Y que prácticamente me había puesto en una vida mucho mejor. Aquella noche le pedí a Olivia que debía irme. Necesitaba pensar algunas cosas. Sin embargo, le confesé que también sentía un gran amor por ella. Pero lo que estábamos haciendo no era lo correcto. Por ello debíamos pensarnos bien las cosas. Porque de seguir, podríamos ocasionar un problema muy grande. Esa noche que llegué a mi casa. Estaba temblando de las manos. Sabía que había cometido algo muy grave. Una falta a la lealtad hacia Cristóbal. Pero no sé por qué. Pero en automático, comencé a sentir odio por él. Me daba coraje que me estorbara. Que fuera como una piedra en el zapato. Me desconcertaba mi manera de actuar y de pensar. Pero quizá por el haber obtenido tanto poder en tan poco tiempo, mi visión de la realidad estaba completamente nublada. Tanto así, que fui nuevamente hasta donde se encontraba la estatua de la Santa Muerte. Me arrodillé. Le prendí algunas velas. Y comencé a implorarle. A rogarle que quitara a Cristóbal de mi camino. Que lo alejara. No importando si tenía que hacerle daño. Todo con tal de tener el camino libre para estar con Olivia. Comencé a desear la muerte incluso de mi amigo. Pues en ese momento, no me importaba nada más. Estaba enfermo de obsesión. De poder. sentir. Sentía que podía comerme al mundo. Sin embargo, no estaba consciente de la verdadera realidad. Aquella noche, después de hacer mis plegarias, sentí un escalofrío muy extraño. Era distinto a los anteriores. Asumí que aquello se debía. Porque el tipo de favor que estaba pidiendo era distinto. Era algo mucho más oscuro. Algo que salía directamente de lo podrida que estaba mi alma. Fueron pasando los días. A escondidas y a las posibilidades. Tenía encuentros íntimos con Olivia. Ahí mismo en la oficina incluso. Ambos nos jurábamos amor. Y sobre todo encontrar la manera de realizar nuestra relación. De una forma en la cual Cristóbal no interviniera. Sabíamos que iba a ser muy difícil hablarle con la verdad. También para Olivia sería muy complicado terminar la relación de una manera tan abrupta. No había razón para aquello. Porque Cristóbal pensaría de inmediato que había otro hombre. Otro amor. Por ello es que Olivia y yo decidimos que lo mejor era tomar todas nuestras cosas y escapar. Desaparecer sin dejar rastro. Tomé aquella decisión. Pues ya había pasado más de un mes y medio. Y no se veía nada malo en Cristóbal. Él se veía tan saludable como siempre. Seguía teniendo la misma suerte. El mismo éxito como todos los días en su vida. Sentí que en ese momento la santa muerte me estaba fallando. Por ello es que sin pensarlo. Un viernes por la noche. Fui a la casa de Olivia. Y le dije que era en ese momento o nunca. Que teníamos que escaparnos. Irnos lejos. Que a lo mejor dejarle una carta a Cristóbal sería suficiente. Porque de todos modos. Al ver que ambos habíamos desaparecido. De inmediato se enteraría de lo que estaba ocurriendo. Olivia tomó algunas de sus cosas. Las más elementales. La subió al automóvil. Y entonces fue que decidimos marcharnos. Previamente yo ya había rentado. Con un contacto de internet. Una casa en otra ciudad. Llevaba suficiente efectivo en una maleta. Y había resguardado muy bien mis cuentas de banco. Aquello no sería fácil pero teníamos que hacerlo. Había que empezar desde abajo. Porque Cristóbal tenía tanto poder. Que si buscábamos llamar la atención. Seguramente nos encontraría. Salimos aquella noche. Íbamos por la carretera. Olivia estaba muy nerviosa. Y bajó la ventanilla para fumarse un cigarro. Había un silencio muy incómodo. Provocado por el miedo. Por la paranoia. Conforme avanzaban las horas. Fuimos adentrándonos en la oscuridad de la carretera. Empezamos a recorrer una zona de cerros. La cual me daba un poco de miedo por la oscuridad que había. Y por si fuera poco. Comenzó a llover. Pero no era cualquier lluvia. Era una tormenta tal cual. Azotaba los cristales. Con los fuertes vientos y con las grandes cantidades de agua. La visibilidad era cada vez más nula. Y aunque por precaución. Traté de bajar la velocidad. La adrenalina de sentir que escapábamos. Me llevaba a no darme cuenta cuando de repente ya había pisado mucho el acelerador. De ir conduciendo de pronto. Recuerdo que del cerro. Fue cayendo una piedra muy grande. Traté de hacer la maniobra para esquivarla. Sin embargo por su tamaño. Y por la velocidad a la que iba cayendo. Fue aquello imposible. Al tratar de evadir aquello. Terminé saliéndome del camino. Esto llevó a que el automóvil diera algunas vueltas de caída sobre el barranco. En ese momento perdí completamente la conciencia. Ya no supe más de mí. Mucho menos de Olivia. Habrán pasado muchas horas. No sé cuántas. Pero desperté en la cama de un hospital. Estaba conectado a algunas máquinas. Y me dolía todo el cuerpo. Bueno. Casi todo. Esto le sorprenderá porque. Ni siquiera yo me lo esperaba. Pero cuando los médicos me vieron despierto. Comenzaron a platicar conmigo. Me dijeron que en el accidente. Mi cuerpo había quedado prensado entre los metales. De esta manera. Al hacer las maniobras de rescate. Se dieron cuenta de que mis piernas. Prácticamente habían quedado inservibles. Por suerte alcancé a llegar al hospital para que hicieran las maniobras. Y me las amputaran. Estaba completamente destrozado. Estaba viviendo también un escenario muy similar al que había pasado con mi antigua esposa. Fue entonces ahí que caí en cuenta. De que el accidente no fue casualidad. Fue alguna especie de castigo. Quizá de la santa muerte. Pero no entendería por qué. Si yo siempre le fui leal. Siempre le fui fiel. De Olivia solo hubo malas noticias. Ella recibió una gran cantidad de golpes que la mataron prácticamente al instante. Su cuerpo quedó con múltiples fracturas. Quedó completamente destrozado. Me dolió mucho saber aquello. Y tenía una gran impotencia. Sentía que la vida no estaba siendo justa conmigo. Y sobre todo, que la fe en la santa me había traicionado. Lloré y lloré un par de días. No sabía qué hacer. Qué rumbo tomaría mi vida. Para ese momento era evidente que Cristóbal se había enterado de lo sucedido. Y era innegable que tenía que confrontarlo. No sabía qué cara pondría al momento de tenerlo enfrente. La vergüenza me rebasaba. Quería morirme. Hubiera sido mejor fallecer. No tener que enfrentar tan penosa situación. El día que me dieron de alta, le llamé a mi madre para que fuera por mí. Cuando ésta por fin llegó, me subieron a una silla de ruedas. Y mi madre con lágrimas en los ojos iba empujándome. Estábamos justo por salir del hospital. Cuando en eso, vi la figura de Cristóbal que iba entrando. Sentí un frío que me recorrió completamente el cuerpo. Era mi momento. Tenía que enfrentar esa realidad. Muy buenos días, mi querido amigo Ernesto. ¿Podrías pedirle a tu madre que nos deje un momento a solas? Le pedí a mi madre que hiciera lo que Cristóbal pedía. Que nos diera cinco minutos. No es difícil saber a qué vienes, Cristóbal. Realmente no tengo palabras. Ni siquiera sé qué decir. Sé que pedirte perdón por lo que te hicimos está de más. Porque cometí una traición muy grave. Cristóbal se quedó parado frente a mí. Se le veía relajado. Él tomó el control de la silla de ruedas y me llevó a dar un paseo por el jardín del hospital. No sé por dónde empezar, Ernesto. Realmente me ha sorprendido lo que hiciste, pero ya me lo esperaba. Olivia era muy bonita y era muy difícil que alguien no se enamorara de ella. De alguna forma te la puse ahí como una tentación y sabía perfectamente todo lo que ocurría entre ustedes. No soy un tonto. Me gusta cuidar muy bien todo lo que poseo. Eso incluía a Olivia. Por otra parte, sé perfectamente que trataste de hacerme daño. Que imploraste a la santa muerte para que algo me pasara. Eres un maldito cínico, Ernesto. Eres un hijo de la chingada. Y por eso has sido castigado. Sé que en teoría, aquella tragedia debía ocurrirme a mí. O quizá una enfermedad. O pude haber muerto de cualquier otra cosa. Sin embargo, el pacto que tengo yo con la santa muerte es mucho más fuerte de lo que te puedes imaginar. Tú eres apenas un novato. Eres como un niño ante mí. Por eso es que todo el mal se te regresó. Ahora mírate. No eres más que un miserable. No tienes nada. Ni en qué caerte muerto. Y te lo digo por una razón. En cuanto puedas, revisa tus cuentas de banco. Te sorprenderá verlas en cero. Porque he alegado que has cometido un fraude contra mí. Tengo amigos y contactos. Son muy poderosos. Y te aseguro que me han creído. Y sobre todo con esto de que querías escapar. Esa es la más grande evidencia de tu traición. Deberías agradecerme de seguir con vida. Pero en fin. Así quise que fuera. Para que sufrieras. Para que la vida fuera una tortura completa para ti. El resto de los días que te quedan. Hasta aquí termina nuestra amistad mi querido amigo. Espero que te arrepientas por completo. De haberme escrito aquel día para pedirme ayuda. Es una pena que hayas mordido la mano que te da de comer. Por eso ahora. Te condeno a la miseria. La a ella no le gusta que la gente no sea leal. Que traicione. Hasta nunca mi querido amigo. Me va a dar mucho gusto ver cómo te pudres en vida. Cristóbal se marchó. Realmente estaba desconcertado. Mi madre llegó y me llevó a su casa. Ahí fue que consulté los estados de cuenta del banco. Efectivamente. No sé cómo lo hizo. Pero Cristóbal los vació. Me había dejado en la calle. Completamente en la ruina. No tenía un solo peso. Nada en que caerme muerto. Desde ese momento la vida para mí se convirtió en miseria. En tristeza. Hasta la fecha he sido una carga para mi madre. Porque he vivido enfermo. Más allá de que me amputaron las piernas. La enfermedad me azota constantemente. Me debilita. Me provoca mucho dolor. Sé que este es el castigo que estoy sufriendo. Por haber cometido traición. No supe usar el poder de la santa muerte para hacer el bien. Y como dijo mi amigo Cristóbal. Me arrepiento y maldigo aquel día en que le escribí. Jamás imaginé que las cosas terminarían así. Terminé destruyendo mi vida. Y la de otras personas. Por ello es que reconozco y sé que merezco el infierno que estoy viviendo. En ocasiones la vida no da segundas oportunidades. Por ello es que no la he recibido. A veces anhelo morirme. Sin embargo la muerte no llega. Es como si eso también se tratara de un castigo. Para que sufra más. Por eso es que ahora estoy resignado. Aquela tristeza, el dolor y la miseria. Me van a acompañar hasta el último día de mi vida.